Así es, bueno, ya estoy aquí con Pamela Bambino, ella es la dueña de Guapas Boutique. Bueno, vamos a hablar de moda navideña para las señoras. Bienvenida, bienvenida Pamela. Gracias a ustedes, siempre un gusto estar aquí. Bueno, hoy nos centramos netamente en mamas. Mamitas que siempre buscan, buscan donde el outfit perfecto, cómoda, mangas, no estar tan ceñidita, siempre más holgadita, bueno. Pero estar a la moda. Pero estar a la moda. Porque definitivamente, pues, para esta fecha, para la cena navideña, siempre estamos pendientes de cómo vestir al niñito, a nuestros hijos, al teenager. Una se preocupa también y hay tiendas en todos lados con un montón de ropa divina para nosotras. Pero se olvidan de nuestras abuelitas, de las adultas mayores, de las mamitas que ya están mayorcitas, que no se pueden poner cualquier cosa, sino que buscan algo especial. Y aquí tenemos pues estos diseños que están muy lindos, mira la moda. Mira, el palazó que lo utiliza la jovencita, la adolescente, la mamita joven. También lo usa. Las mangas, nos concentramos muchísimo en mangas. Guapísima. Por lo general a ellas les gusta estar más holgadita. Buscan, ellas se concentran mucho en cubrir a veces sus brazos, por muy delgados que sean, ya es algo que es como que... ¿Por qué les gustan a las mamitas? Ya, ya están totalmente bien realizadas. Yo creo que a mí a veces me da como que un poquito de vergüenza los gorditos. Imagínate a los 50 años, 60 años, se ponen esto como medio feito. Yo creo que, mira, yo creo que en mamitas como ellas les gusta muchísimo lucir estos cortes rectos. No nos debíamos de la ascendencia. En la modelo anterior teníamos el palazó, la transparencia, los vuelitos. Aquí seguimos en el concepto recto, donde no nos ciña, nos sentimos bastante cómodas. Un taco totalmente relajado. ¿También tiene sus zapatos ahí, guapas? Por supuesto, por supuesto. Manejamos un taco bastante cómodo. Un taco donde las mamitas puedan realmente sentir sus pies de descanso. Sí, definitivamente los zapatos que los ponemos nosotros no se puede poner la abuelita, porque son incómodos. No, no, no. Ellas necesitan sentirse relajadas. Unos accesorios que van de la mano con la personalidad. También tienes accesorios ahí. Por supuesto, no podemos poner... Ellas son mamitas que tienen que lucir realmente como se merece su edad, el evento, el largo perfecto. Bajo sus necesidades. Porque ellas tienen... Tienen que sentirse cómodas. Es correctamente. Es lo más importante. Por decirte, mira, sí es cierto que por lo general los colores oscuros, son la mayoría las que utilizan, no podemos dar un lado los colores claros. Mira ese verde esmeralda, maravilloso. El modelo es precioso. Si te das cuenta tiene un largo bastante moderado, donde ella va a estar sumamente cómoda, inclusive al sentarse, al subir un escalón. Tenemos jugo en sus piernas, en la caída de la espalda. Bueno, es un vestido, pero se ve sumamente bastante cómodo. Aquí viene las que todos adoramos, las abuelitas más queridas. Esas abuelitas donde ellas buscan comodidad absoluta. No mostrar sus piernas, no mostrar sus brazos. Mira el taco maravilloso. Muy, muy linda. Mira el taco perfecto para que ella pueda caminar, sentirse súper linda, con sus brillitos. Así como manejamos este conjunto. En falda lo manejamos con pantalón. Me encanta, está preciosa. Mira, por supuesto, es una tela chifosa. Y qué orgullosa que nos sentimos, rontos las abuelitas. Yo feliz de poder ponerla a ella como una modelo. Ver así a su abuelita, guapísima. Imagínate, una señora de 80 años maravillosa que se presta para seguir viviendo una vida tan alegre. Mírala donde está. Y si ella se sienta cómoda y verse de ella, pues la hace sentir más feliz. Sin duda alguna. Y déjame decirte que les encanta la moda y no encuentran así nomás. Pero guapa les expone tendencia. Son vanidosísimas y quieren estar guapísimas también. Es más difícil de vestirlas. Sí, son más exigentes. Te convierto que son mucho más exigentes. Mira, ahí mostramos un vestido totalmente holgado. Que está muy lejos. Para una mamita moderna. Utilizan las chicas de 15, de 20, de 30 años. Mira el taco, el alto del taco de calzado. Es tendencia, tipo sandalias. Se está usando muchísimo. Este vestido está precioso. Y realmente creo que si la abuelita se me pone un vestido así, pues yo le digo, abuelita me presta ese vestido para ponerme la próxima semana porque está lindo. Correctamente. Es un vestido, mira el detalle, seguimos con el detalle de la manga, que no le afecta en lo absoluto. No le afecta en lo absoluto a la modelo. Modelo, todo lo modelo. Correcto. Es que las hace sentir así, cuando están bellas, vestidas, se sienten cómodas y se sienten seguras de sí mismas y se sienten felices. Ella es una mamita, una abuelita que todavía ella puede lucir ese tipo de moda, ¿por qué no? Pero que excluirla de lo que realmente se usa ahora, de los outfit totalmente modernos, bajo un concepto muy conservador. Eso es muy importante, ¿no? Realmente estoy emocionada de verla. Y los colores que otros contienen, como el color navideño. Mira, un poquito más sexy. Van a ver esto a continuación. Vamos a ver la siguiente modelo. Miren este traje rojo, con este corte. Yo soy fanática de los vestidos que se amarran porque uno baja de peso, sube de peso y siempre te va a quedar perfecto. Correcto. En ella nos gusta acentuar mucho el corte en B porque ella tiene gusto. Entonces, ella dentro de lo no tan escotado, no puede lucir perfectamente como para que no se le vea un poco más gruesa la parte de arriba del dorso, ¿no? Entonces, mira el detalle de las mangas, bastante pronunciadas y cae recto en puños. Y está elegante, está sexy todavía, puede lucir sexy una abuelita para que vean. Miren qué linda. Seguimos con el aro aceptable. Miren cómo le sale la sonrisa. Por supuesto. Ella como que ya estuviese sido su línea. Así que, pues, chicas que tienen a su abuelita todavía con ustedes, denle gracias de tenerla, pues no le estén regalando ni licuadora, no le regalen ni refrigeradora nueva. No, 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 váyanse a guapas, pongan la reya y miren el mejor regalo que le pueden dar, que estén, pues, guapísimas. Correcto. Su abuelita, su mamita, ¿dónde encontramos las tiendas? Bueno, nosotros estamos ubicados en el Centro Comercial City Mall y en el Centro Comercial Plaza Mayor. No duden en entrar a preguntar, no solamente crean que existen tiendas para jovencitas o para mujeres delgadas, no. Nosotros manejamos tallas, inclusive hasta 3XL en muchos modelos. Manejamos una línea bastante variada, ¿verdad? Entonces, estamos realmente súper dispuestas a atenderlos, visítanos con toda confianza, las asesoramos, escuchamos sus necesidades y les brindamos. Y encuentran ahí de todo para las abuelitas. Por supuesto, es el calzado, el accesorio, ¿no? Muchísimas gracias, Pamela. Gracias por invitarnos. Y ahora seguimos con Berito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!